No, ¿estás grabando? No, mi amor. La pagué esa cosa, Marisa. No mueres. Sí, como no. ¿Qué? ¿Por qué pones? No te conozco, Mosco. Dice Marisa. ¿Algo preferido lo que dice? ¿Qué quiere cantar? Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. ¿Qué quiere cantar? No sufras más. ¿Qué quiere cantar? 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 ¿Qué quiere cantar?